Culturizando presenta, Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Cuestión de Equilibrio, el podcast que hacemos junto a Culturizando. Mi nombre es Daniel Colombo, te doy aquí la bienvenida a este nuevo episodio. Hoy quisiera invitarte a conversar acerca de cómo podemos organizar nuestro día de trabajo en seis simples pasos. Sí, aunque parezca mentira, seis simples pasos bastan para poder organizar mejor nuestra tarea cotidiana, nuestro trabajo, ya sea que nos desempeñemos por nuestra cuenta, seamos autónomos o tengamos un negocio o estemos trabajando en algún lugar en particular. Y este es uno de los grandes desafíos del mundo actual, el de organizar el tiempo. De hecho, he publicado mi libro que se llama Organiza tu tiempo y disfruta de la vida, que a propósito lo puedes conseguir en Amazon.com y también en Mercado Libre. El día pasa volando y existe la sensación de que la vertiginosidad de hoy no nos permite disfrutar de la vida en sus aspectos esenciales. Una clave fundamental para poder gestionar mejor el uso del tiempo es aprender a organizar la jornada laboral. Muchas personas consideran que solamente conllevar una agenda al día es suficiente. Y eso, claro, es muy importante. Y sin embargo, están inmersas esas personas en una multitud de tareas superpuestas en las que el cuerpo, el cerebro y el espíritu no saben por dónde arrancar. De ahí que es esencial priorizar entre lo urgente y lo importante, tener rutinas de productividad y aprender a generar mejoras permanentemente. Ya que de esta forma vas a lograr adquirir la destreza de gestionar decenas de flujos de trabajo, no procrastinar, no postergar las cosas y disminuirás notablemente tu cansancio, el abatimiento y el desgaste excesivo de energía. Hoy te traigo seis pasos para que puedas tener una buena rutina productiva en el trabajo. Es la rutina que sigo desde hace más de 30 años y sé que funciona y deseo realmente que también funcione para ti. Primero, de los seis pasos, definir tus objetivos al comenzar el día. Aunque no lo parezca, el tener un mapa de ruta antes de lanzarte a la calle rumbo al trabajo es muy alentador para conseguir la energía que necesitas. Para definir estos objetivos al empezar el día, te sugiero que lo hagas claramente antes de cerrar tu día anterior para verificar cuáles van a ser las prioridades del día siguiente y anotarlas, no dejarlas en tu mente o en tu cabeza. Hay que registrarlas para no olvidarte. Y si te despiertas en la noche con algún tema laboral en mente, anótalo en una libreta que puedes tener al lado en tu mesa de noche y luego lo vuelcas a tu sistema de organización, tal como te voy a comentar en un momento. Segundo paso, empezar por lo más difícil. Uno de los principales problemas de la organización del trabajo es que no se sabe por dónde comenzar. Cuando llegas, elige de acuerdo a tu ritmo circadiano. ¿Qué es esto del ritmo circadiano? Es el reloj biológico interno que marca en qué horario funcionamos mejor. A la mañana se le llaman las personas alondra, a la tarde las personas colibrí o a la noche las personas búho y podés organizar de acuerdo a tu mejor rendimiento durante el día las tareas que vas a encarar primero. Mi sugerencia es que avances en primer lugar con aquellas que son desafiantes y que requieren un alto nivel de enfoque y energía. En paralelo, vas a poder resolver todos los temas que lleven menos de un minuto. Cerrarás cada círculo pequeño que abren esos asuntos que ya comenzaste, ya sea derivándolos, delegando o respondiendo un mail rápidamente. El comenzar por lo más difícil te va a traer una sensación de alivio en la sobrecarga laboral que puedes experimentar si lo vas posponiendo durante el día. Tercera clave para organizar nuestro día de trabajo. Programar las tareas. Es conveniente trabajar con un sistema de organización que te permita volcar todas las tareas. Puedes utilizar tu agenda para hacerlo o cualquier programa o aplicación de celulares de gestión del trabajo. La clave está en que uses verdaderamente esos programas o esas aplicaciones porque mucha gente solamente anota muy pocas cosas ahí pero no anotan todo. Y la gran clave está en que vas a programar absolutamente todas las acciones que necesites realizar no solo las más relevantes o las reuniones. Este es un gran déficit que tienen las personas sobreocupadas ya que indican como importantes ciertas cosas y otras que son las que suman detalles de valor no las anotan. Un sistema que en lo personal a mí me funciona es trabajar con listas dinámicas. Listas en papel. A mí me gusta usar los dispositivos digitales y también las listas en papel. Por ejemplo, por temas. Temas con el gerente o con mi jefe, con mi líder. Temas para la reunión de X cosa. Recordatorios personales. Entonces, abrir unas tres o cuatro categorías de listas donde a su vez vas a anotar en orden de relevancia las tareas a realizar. Y vas tachando de forma visible cuando vas completando cada secuencia. Este acto de tachar, de resaltar, de marcar lo que ya está terminado es fundamental para que tu cerebro te habilite la energía suficiente para continuar con más cosas. Seguimos con estos seis pasos de cómo organizar tu día de trabajo. Vamos con el paso número cuatro y es mantener solo reuniones indispensables y bien organizadas. En las empresas con las que trabajo en Iberoamérica como coach ejecutivo y de equipos parece que tienen el síndrome de la reunionitis. Las programan a toda hora con personas que quizá no hacen falta que estén en esas reuniones y derrochan una cantidad de recursos extraordinarios. La sugerencia es que las reuniones sean programadas a conciencia con el temario circulado entre todos los presentes tres días antes el registro de las decisiones tomadas un registro formal, anotar con plazos irresponsables. Además, una reunión general y frecuente no debería durar más de 30 a 40 minutos y el seguimiento posterior es clave para empezar a adquirir la gimnasia de hacer que sean productivas desde que comienzan hasta que terminan. Clave número cinco 5. Administrar correctamente el flujo de trabajo y este es otro punto débil de las personas que no saben gestionar la organización del trabajo y es porque por lo general asumen tareas sin consultar el propósito de esas tareas o bien en qué orden de prioridad hay que colocarlas. En los últimos años vengo observando una tendencia en las empresas a que se agotan más rápido los mejores empleados ya que son ellas o ellas los que suelen estar abrumados de tareas que los más flojos no hacen por distintos motivos. El aprender a priorizar entre urgente, importante qué se puede delegar y qué dejar de lado por el momento es esencial para administrar el flujo. La mayoría están operando a un nivel a ras del piso cuando lo ideal es que, imagínate un avión por ejemplo despegando es que puedan despegar hacia los asuntos más pesados e importantes del día y complementar luego con el residual de tareas menores. Punto número seis dedicarse momentos personales cada día tan importante como cumplir con el trabajo es tener tiempo personal hacer pausas y encontrar sentido en lo que estamos haciendo. Muchas veces en la velocidad de lo laboral nos postergamos y dejamos de lado la parte humana que es esencial para que sigamos viviendo lo que hacemos con pasión y con energía. Dentro de tu agenda o sistema de organización te sugiero que coloques y anotes las pausas y también las actividades personales impostergables hay que hacerlas importantes. En el trabajo es fundamental que hagas pausas lo recomendable es una pausa cada hora y media aproximadamente que estires tu cuerpo que aprendas a respirar con diversas técnicas o practicar meditación y mindfulness para cargar las pilas y que establezcas lo más claramente posible tus horarios laborales. Recuerda que tienes una vida personal que es la que le da sentido a tu existencia entonces no la postergues. Te aseguro que si practicas lo suficiente estos seis pasos para organizar tu día con eficacia vas a adquirir la maestría en la organización de tu tiempo y así descubrirás cómo encuentras espacio para conectarte con tu vida personal con tus hobbies con el deporte con tu familia con tus amigos por más que tengas una agenda siempre al límite. Gracias amigos y amigas por acompañarnos una vez más aquí en Cuestión de Equilibrio el podcast que preparamos con mucho amor y mucha entrega junto al equipo de Culturizando te invito a que lo sigas aquí en esta plataforma donde me estás escuchando mi nombre es Daniel Colombo vas a encontrar mucho más contenido aquí en el portal Culturizando y también en mi página web que es danielcolombo.com ahí tenés todas mis actividades y miles literalmente miles de contenidos disponibles nuevos y actualizados cada día nos escuchamos pronto que estéis muy bien Culturizando presentó Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo síguenos en nuestras redes sociales arroba Culturizando una producción de Culturizando.com Culturizando 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 Culturizando